Ramón Antonio Gastelum Lerma, el expresidente colegiado del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior. Vamos a hablar sobre el tema de que desde las 7 de la mañana del día de ayer, jueves 22 de junio, se realizó el paro de labores nacional en el que participa Sonora junto con 29 estados en los planteles de Covach, CECITES y CONALEP y también TELEBACHILLERATOS. Para hablar sobre este tema, le doy la palabra a Ramón Antonio. Presidente, muy buenos días. Ernesto, buenos días a ti y a todos los que escuchan. ¿Cómo se encuentra, presidente? Pues bien, mira, bien, bien, aquí llegando después de una jornada intensa en la Ciudad de México. Como bien lo indicas, el día de ayer tuvimos un paro nacional en más de 25 estados de la República y bueno, se nos convocó una reunión a las 11 de la mañana del día de ayer en la Ciudad de México donde estuvo la diputada Ana Cruz Santos, estuvo Oscar Flores, presidente o titular de la unidad financiera del SEP y bueno, la representante de la Secretaría de Educación, Dolores Padilla, de Leticia Ramírez, la Secretaría de Educación Pública, bueno, tratando de buscar la solución a la problemática. ¿A qué se llegó en esta reunión, secretario? Lo importante de esta reunión fue que había dos puntos en la mesa. Uno de los puntos es lograr el que los maestros recibieran, los trabajadores recibieran la medida de bienestar, que eso asciende a más de 684 millones de pesos. Esa medida se logró pactar el día de ayer, en un primer paso, donde los trabajadores administrativos y de servicios van a recibir incrementos superiores, hoy cercanos al 30% de sobresueldo, una demanda anhela de hace años justa para ellos, donde había un rezago salarial muy importante, y a partir de este mes ya van a empezar a los estados a fluir el recurso para el pago de esos compañeros, que va a ser retroactivo al primero de enero del 2023. Y bueno, con esto se inicia una ruta de mejora para las medias superiores, ese fue el acuerdo de la mesa, y el día 10 de julio continuamos para ver los temas de homologación y promoción para el área docente. Es un gran avance, por eso se decidió levantar el paro el día de ayer, como a las 6 de la tarde, que se terminó 5 o 6 de la tarde que terminó la reunión, decidimos levantar el paro, pero bueno, ya el paro estaba establecido, ya que estaba concluyendo la jornada, Ernesto. Muy bien, se llegó hasta el último día, este secretario, hasta el 22 de junio, para poder negociar. Entonces, este día, ¿hay clases normales en los 25 estados que participaron, secretario? Sí, desde el día de ayer ya instruimos a los secretarios generales de la República Mexicana para que el día de hoy se normalizaran todas las actividades, como ustedes saben muy bien, hay estados que sus actividades todavía están normalizadas, por ahí a mediados de julio terminan sus periodos, el calendario varía en algunos estados, pero instruimos para que hablaran con los padres de familia, con los alumnos, para que aquellas actividades que en un momento dado quedaron pendientes o se afectaron el día de ayer, pues se puedan recuperar, es el gran compromiso que tenemos. Y bueno, hay una cierta... Estamos muy contentos los secretarios, porque en esta mesa, pues se estaban dando avances significativos y hacía años que no teníamos estas noticias para la base de la media superior, un sector que ha estado completamente rezagado. Estamos hablando que son más de 120 mil trabajadores a nivel nacional, son 1.200 aquí en el estado de Sonora, son 1.600 aproximadamente colegios de bachilleros, son otra cantidad de telebachilleratos como 300, hay cerca de 1.400 de Condalet, y bueno, hay un rezago en los cálculos que se tienen para el 10 de julio de más de 4.100 millones de pesos que se están teniendo que gestionar para abatir toda esa situación que más durante más de 15, 20 años tenemos los trabajadores de la media superior. Secretario, ¿qué tema queda pendiente entonces en esta mesa por atender? Queda pendiente el tema de la homologación y la promoción, son temas que son la parte más fuerte de la lucha, de la petición, y ese pues el día 10 de julio que tengamos la mesa, se tendrán los cálculos para hacer la gestión ante Hacienda para que empiecen a fluir. Lo importante de esta mesa es que ninguna autoridad le había puesto atención a esas peticiones, siempre nos estaban llevando a las largas, a las largas, y pues hoy en esta mesa se ponen esas promociones y homologaciones va a significar que el maestro que ya tiene antigüedad, que tiene preparación académica, pueda subir a otra plaza de mayor salario, es por la antigüedad que tiene, y por la preparación que ha tenido. Es lo que está pendiente, y bueno, el tema pendiente es el tema de la basificación total de los maestros de Condalet a nivel nacional, un subsistema que tiene más de 35 años y donde todavía jurídicamente no tienen una base estable estos maestros. Entonces, estamos trabajando en ello y por parte de la autoridad de SEP está la propuesta de resolver el problema. Muy bien, entonces hasta el 10 de julio, secretario, y por lo pronto de hoy, 23, viernes 23 de junio, hasta esa fecha, con normalidad entonces las clases en los planteles de estos tres subsistemas, CONALEP, CECITES y COVACH. Todo normal, las actividades están normalizadas, y bueno, todo va a depender de lo que continúe en estas mesas, pero como les digo, agradecerles también a la paciencia, a los padres de familia, y estos beneficios que van a llegar, pues ahí sí es un mayor compromiso por parte de nosotros como sindicato de seguir partiendo de ocasión de calidad, que esa parte siempre la tenemos muy presente, que mejorando lo académico es como vamos a también a obtener mejores salarios para los trabajadores. Por último, secretario, ¿cuántos alumnos conforman la matrícula de estos planteles? Ya nos mencionaba, ¿y cómo se va a recuperar el tiempo? También nos comentaba que van a implementar algo así como una estrategia para recuperar lo que se perdió ayer en clases, y un llamado también a padres, tutores, padres de familia. Sí, la matrícula en CICITES son aproximadamente cerca de 20.000 alumnos, estamos hablando de CONALEP, aproximadamente más o menos otra cantidad como de 15.000 alumnos, y bueno, los telebachilleratos es una pequeña cantidad de alumnos, es una zona muy alejada de las zonas rurales. Entonces, lo que vamos a implementar es que los maestros le van a hablar a los alumnos, van a hablar con los padres de familia, para pues aquellos alumnos que por algún momento tuvieron algún retraso por el día de ayer, pues lo puedan hacer. Si tenían examen, tenían clases, la pueden recuperar y que no se afecte por ningún motivo la actividad académica por motivo del paro. Muy bien. Bueno, secretario, algo más que desea agregar, estaremos dando el seguimiento de lo que nos comentaba el próximo 10 de julio, estaremos brindando también la información para todos los interesados que tengan un hijo o hija inscrito en estos planteles, tanto COVAX, CICITES, como CONALEP. ¿Algún ya para despedir, secretario, que desea agregar? No, simplemente decir que estas mesas están avanzando, hay un planteamiento, una ruta crítica que vamos a implementar y esperemos que no se detengan estas mesas para poder dar tranquilidad y certeza a los alumnos de que no va a haber afectaciones de ningún tipo. Si continuamos de esa manera, creo que se van a normalizar las actividades en todos los planteles de la República y en el Estado de Sonora. Muy bien, escuchamos a Ramón Antonio Gastelum Lerma, presidente colegiado del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior. Muchas gracias, presidente, gracias por tomar la llamada. Gracias a ti, te lo escuchamos. Buen viernes.